Buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo cirugía intralásec, asistida con láser de pento segundo Z8. Nuestra paciente del día de hoy tiene miopía y astigmatismo en ambos ojos. Tenemos aquí al Dr. Chayet listo para empezar el procedimiento quirúrgico. Se coloca como primer paso un aparato para detener los párpados y mantenerlos abiertos, así como gota de anestesia para que la paciente no tenga molestia. Se aplica a continuación gotas de lubricante sin conservador para mantener bien humedecida la superficie del ojo de nuestra paciente. Se utiliza esta pieza especial que está conectada a nuestro láser para fijar el ojo y mantenerlo en una posición y que no haya movimiento del mismo durante la aplicación del láser. Aquí está posicionando la cabeza del láser en el ojo de la paciente, el doctor, previo a iniciar el tratamiento. Una vez que queda fijo el láser en el ojo de nuestra paciente, automáticamente hace una captura de imagen para reconocer las estructuras del ojo. Una vez que ya le reconoció, se puede acomodar los parámetros que desea el cirujano para la creación del flap. El tratamiento ha iniciado. El avance de las líneas azules nos indica en qué zona se va aplicando el láser y el corte que va haciendo a continuación mediante las líneas rojas que van subiendo. El tratamiento con el láser ha terminado. Esta es la primera parte del primer ojo y todo ha sido un éxito. A continuación pasamos a hacer el mismo procedimiento en el ojo izquierdo. De igual manera, se coloca un aparato para mantener los párpados abiertos y que no estorben durante el procedimiento, así como botas de anestesia y lubricante sin conservador. Se coloca el instrumento que va a mantener ojo izquierdo en la posición deseada para colocar sobre este aparato la cabeza de láser con la que se aplicará el tratamiento. Aquí vemos cómo ya quedó fija la pieza de láser en el ojo de nuestra paciente y el láser inicia la captura de imagen para reconocimiento de las estructuras así como acomodar específicamente cómo deseamos que sea el flap. El Dr. Chayette está dando indicaciones de cómo desea que sea esto. El tratamiento ha iniciado y vemos en las líneas azules en qué parte se va aplicando el láser de efecto segundo. Ha terminado el tratamiento y la máquina automáticamente libera la succión que se tenía en el ojo. Terminamos igual la primera parte con el ojo izquierdo. Nuestra paciente va a pasar ahora a la máquina de láser Eximer donde se aplicará la segunda parte del tratamiento para corregir su miopía y su astigmatismo. Esto se realiza con un láser que realiza una blaxia en Eximer. El aparato que utilizamos aquí en Codet es alegreto. Es uno de los dos que tenemos disponibles para este tipo de cirugía. Se prepara nuevamente el Dr. Chayette para esta segunda parte. Aquí se utiliza una tira de cinta especial para mantener las pestañas fuera de la zona de tratamiento del láser y que no nos estorben. Nuevamente se coloca un aparato para mantener los párpados abiertos. Gotas de anestesia. Y el Dr. está listo para levantar el flap que se creó con el femto segundo. En este momento se levanta el flap previo ya a iniciar la ablación. Nuestra paciente tiene una miopía de menos 3 dioptrías y un astigmatismo de menos 2.5 en su ojo derecho, el cual se va a corregir en su totalidad con esta cirugía. Es muy importante aquí la cooperación de nuestros pacientes, que estén tranquilos, que no estén nerviosos, todo está muy bien planeado y bajo control y que estén fijando todo el tiempo el punto en el que se les indica. El tratamiento ya está por iniciar. Y ahora vemos cómo se está aplicando el láser para corregir la graduación. Ha terminado el tratamiento del láser del ojo derecho. A continuación el Dr. Chayet va a acomodar el flap en su posición original. Este solo se coloca en su sitio. No necesita suturas o lente de contacto. Automáticamente se sella. Por último el Dr. Secepciora que todo está en la posición en que debe de estar para finalizar la cirugía del ojo derecho. Como último paso se colocan gotas de antibiótico y antiinflamatorio y con esto se ha terminado la cirugía. Para proceder con ojo izquierdo. Nuestra paciente en su ojo izquierdo tiene una graduación de menos 1.5 dioptrías de miopía con menos 2.0 dioptrías de astigmatismo. Igual el objetivo con el ojo izquierdo es corregir esto al 100%. Se prepara el Dr. Chayet para proceder con el siguiente ojo. De igual manera se coloca una tira especial para mantener las pestañas fuera del área de trabajo. Y un aparato para mantener los párpados abiertos. Gotas de anestesia local nuevamente. Y de igual manera se dispone a separar el flap para poder levantarlo y aplicar el láser. El doctor acaba de levantar el flap que se creó con el láser de Femto II para poder iniciar el tratamiento láser con este ojo. Se utiliza una esponja para mantener seca la superficie del ojo antes de aplicar el tratamiento. Como mencioné antes, es muy importante la cooperación de nuestros pacientes para mantenerse tranquilos y viendo fijamente todo el tiempo el punto que deben de ver. Esto para un buen resultado quirúrgico, se está aplicando la ablación con láser eximer en este momento, la cual acaba de finalizar. Se reacomoda el flap a su posición original. El doctor Chayet le está comentando a nuestra paciente la importancia de no tallarse sus ojos. Esto es importante para todos los pacientes con un antecedente de cirugías en sus ojos y a todos los pacientes en general para mantener una buena salud visual. La cirugía del ojo izquierdo ha terminado. El doctor está cerciorándose que el flap se encuentre bien colocado como estaba en un inicio para ya finalizar el procedimiento. Como vemos, es una cirugía bastante segura, rápida, que va a permitir a nuestra paciente ser independiente ya de sus gafas y regresar a sus actividades el día de mañana. Como último paso, se limpia el exceso de lágrima con una esponja y hemos terminado todo un éxito. Gracias por ver el video. Gracias.